Música Topia, Durango y alrededores Ven a un muchacho que se valore Junto con sus dos hermanos Que siempre están a la orden No dependen de fulano Pa' los tratos son muy hombres Música En el trabajo y con amigos No es de relajo, es precavido Si lo ven con un centavo Tu sacrificio ha tenido Aquí nada es regalado Pero Dios lo ha bendecido Música Le brinca a la avioneta Para más pronto llegar Si no más llega la sierra Su gente lo va a cuidar Se ha dado a que lo quiera Rico pero en amistad Música Ser ambicioso No es muy prudente Ni cabinoso Hay que ser gente Su palabra es su negocio De lo derecho es creyente Con el paso Que un teloso Camina entre influyentes Música Sus dos hermanos Son de palabra Si uno la ha dado El otro habana Han perdido Han perdido y han ganado Y a veces salen tablas Pero siempre avanzando Porque cumplen lo que hablan Música Es un equipo de tres Ahorita carga buen ritmo Son buenos para el que hacer Hay van pasito a pasito A él le apodan el diez Ha de ser un pobre cerebrito A él le apodan el que hará